bueno, ahora vamos a una mala noticia la verdad, muy lamentable porque pues obviamente todo lo que tenga que ver con la salud está cañón, y resulta que la hermana de Thalía Ernestina Zodi, que también es la pues la mamá de Camila Zodi, de esta actriz y cantante, pues reportaron su hospitalización tras sufrir dos infartos de acuerdo con la información dada a conocer en exclusiva primero por Gustavo Adolfo Infante, el incidente habría ocurrido este pasado viernes, cuando Ernestina fue trasladada de emergencia tras presentar varios malestades aunque es muy poco lo que se sabe el periodista dejó claro que el estado de salud de Ernestina es reservado y se desconocen los detalles de la evolución estoy en posibilidades de confirmarles que desde el pasado viernes, una de las hermanas carnales de Thalía, Ernestina Zodi habría sido ingresada de emergencia a un hospital debido a un infarto al miocardio la noticia pues generó mucha preocupación, por supuesto y tú ayer me me hacías una reflexión interesante, ¿qué estará pasando por la mente de una Laura Zapata que vive todo el tiempo hablando mal de sus medias hermanas incluyendo sobre todo de Ernestina con quien compartió el episodio más doloroso de su vida que fue el secuestro y tú me decías ¿qué pasará por la mente de Laura al momento de estar viendo esta noticia? yo creo que sí le afecta una cosa es el personaje de Laura la guerrida y todo pero pues a uno mismo no se puede engañar ya cuando estás en la tranquilidad de tu casa y dices ah mira toda la historia que deben de tener juntas lo que ellas solo saben como familia todo lo que han pasado lo del secuestro pues debe pues debe no debe ser algo agradable el saber esa noticia se llevaron muy bien muchos años muchos años tuvieron una relación bastante buena y bastante saludable ¿no? ahora a lo mejor Laura lo ve de otra manera porque también hay mucho enojo porque hay mucho rencor porque hay muchas anécdotas anécdotas complicadas pero tal es así que cuando las secuestran juntas es porque se llevaban increíble Laura el otro día contaba ¿no? el asunto de por qué llegan las dos a ser secuestradas es por esta razón Camila Sodi andaba que con un galán con un actor de telenovelas y entonces para medio quedar bien con su familia le pide 10 boletos para la obra de teatro de la casa de Bernarda de Alba le pide 10 boletos a a a su tía Laura le dice tía Laura quiero 10 boletos a la otra se le hicieron los ojos así porque obviamente la obra era muy exitosa y era muy complicado conseguir 10 boletos el caso es que se los cuando el teatro se llenaba con esas obras ahorita ni de chiste no pero aparte acuérdate del elenco de la obra Ofelia Gilmaine María Rubio Angélica Valle Hacela Robinson o sea era un elenco espectacular de primer nivel ¿no? y entonces dicen consigue los boletos se los da tu paisano Rubén Lara le dice ten tus 10 boletos Laura y a la mera hora le sobran 3 boletos o sea tenía solo iba a ocupar 7 de 10 y entonces Camila le habla a su mamá y le dice mamá me sobran 3 boletos para ver a la tía Laura y literal Ernestina se quita el pijama se cambia y se va al teatro a ver a su hermana y cuando salen del teatro se quieren ir a cenar y dice Laura o sea es que se llevaban muy bien porque iban hasta platicando que le decía Laura cómo me veo más flaca ¿verdad? ¿verdad que en el escenario me veo más flaca? iban súper contentas y de repente llegan estos sujetos que las privan de su libertad ¿no? y ahí empieza la pesadilla pero ahí empieza la ruptura familiar porque Ernestina nunca pudo superar nunca ha logrado superar el hecho de que al momento de que se las quieren llevar ella dice es mi hermana ¿no? o sea que Laura lo dijo sí que podrían haber soltado porque atrás estaban los compadres de Ernestina y ellos no se los quisieron llevar porque sabían que no eran familia y lo único que hicieron fue aventarles balazos para que fueran para que huyeran para que bueno le corrieran vámonos entonces con Ernestina no con Ernestina la agarran y al momento de que saben que también es parte de la familia de Laura la suben fíjate en el libro de Thalía no es tan explícita obviamente para no dejar mal parada a Laura Zapata dice en el momento en que se dieron cuenta que las dos eran hermanas dijeron pues lotería tenemos a dos hermanas de Thalía pero no da esos detalles que acabas de sí de decir y entonces ahí es cuando a Laura la meten a la cajuela y a Ernestina se la llevan en medio ¿no? esa fue la primer cosa que según el libro de Ernestina ya no le perdona porque lo pone con mayúscula y lo recalca ¿no? y después posteriormente pues lo que sucede al momento de que liberan a Laura para la negociación se queda Ernestina y Ernestina vive uno de los episodios más terribles episodio que además Laura un poco lo pone en duda y eso también debe ser muy doloroso para Ernestina también o sea viendo las cosas desde el lado de Ernestina también debe ser difícil escuchar que tu hermana duda que te hayan hecho el daño que ella dice de que le hicieron ¿no? entonces es todo un tema muy complejo definitivamente ese episodio la separa para siempre y hace que Ernestina y Laura pues no vuelvan a tener comunicación cordial la última foto que hay de ellas es en el funeral de la mamá es la última foto que esto estamos hablando que 2010 2011 por ahí ¿no? entonces es complicado como el día de hoy estas hermanas medias hermanas están separadas y hoy Ernestina Sodi sufre un episodio bastante complejo de salud tiene 64 años por lo que estuvimos viendo antes de entrar al programa es la que le sigue de las más chicas a Thalía ¿no? sí eran Thalía Ernestina Gabriela que es la política en medio Federica y Laura la mayor la mayor sí claro entonces ahí está el asunto con Ernestina vamos a ver qué información va saliendo siempre Camila su hija ha sido súper reservada no creo que salga a decir nada no creo porque Camila a Camila no le gusta mucho y lo que dicen los fans es que a lo mejor Thalía ya ves que los fans todo adivinan es que quizá ya estuvo de visita en el hospital porque no ha subido fotos bueno ha subido fotos pero no fotos de aquí estoy en la cocina haciéndome la comida o sea en vivo no sino fotos así como videos de ah estoy haciendo un disco acá no sé qué como le dice Titi hay una de un encuentro con los fans que ahora obviamente ahorita no va a estar con los fans si tiene a su hermana en el hospital no seguramente ya viajó de forma privada como lo como lo hace cuando quiere venir a México y sobre todo porque es muy cercana a Ernestina o sea Ernestina es una de las hermanas más unidas a Thalía cuando pasó lo del secuestro se la llevó a vivir a Estados Unidos que vivió ya cuatro años pero al final no soportó ni se vino si siempre la ha apoyado bueno oye lo que ha dado mucho revuelo es lo de los grandiosos siguen siguen soltando nombres Miguel Bosé Víctor García ya no canta Miguel Bosé pero imagínate tenerlo ahí nomás como José José ya lo último quien más Tiziano Ferro quien es Tiziano Ferro y Manol bueno Manuel Andeta que qué rol tuvo Manuel Avila Camacho en el asunto del secuestro dice Daniel Esteban pues es que fue el que dijo que había sido auto exactamente él culpó a Laura de esta historia pero como te la cuentan pues todo fue inesperado o sea fue inesperado la llegada la llegada de Ernestina por supuesto ni siquiera estaba pensada no esa noche no sabían no sabían no ya estaba en pijama si también lo dice Talía en su libro no entra tanto en detalles tan escabrosos pero si hacía grandes rasgos dice como lo que también dice Laura Zapata es que a los primeros que culparon a los primeros que encontraron y que acuérdate que obviamente al gobierno lo que quería era encontrar culpables sí o sí y entonces Ernestina dice no si son ellos y entonces Laura dice no no son ellos y esto es una injusticia porque estas personas no son no tienen por esto y esto y esto y empezaron y terminaron por encontrarlos a los verdaderos pero a los primeros que Ernestina los iba a refundir en la cárcel porque aparte es un delito de los de los de mayor condena imagínate Cristian Castro Antonio ¿quién es Antonio Lorenzo? Antonio Ernesto D'Alessio Rafael ¿cómo insisten con Rafael? y a Monique no Rafael es que Rafael viene solo Rafael llena solo acaba el año pasado de hacer una gira por el país solo a las de Magneto no pues está en 90's Pop Tour ajá Fato Vivermudes ok Fabián Lavalla Fabián Lavalla Tiwi para Grandioso ok bueno pues ahí va ahí si nos está viendo Hugo Mejuto ahí se están aventando muchos nombres a mí no me termina de convencer el concepto pero igual y no sorprende hasta que lo ves igual y sí igual y sí igual y no porque también una vez iba a armar un concepto de mujeres cantando ranchero y no cuajo no cuajo no ño ño no no